¿Qué tal amigos? Este es un nuevo video para su canal Satán y Glam. Para los que ya me conocen, ¿qué tal? Muchas, 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 muchas noches, muy buenas noches, perdón, ya me trabé, este, para los que no, pues yo soy Satán y Glam, en esta ocasión, en este video, vamos a ver que nos tocó irnos de vacación, ahora no vamos a ver, ni nada, porque luego dicen que nada más me la paso subiendo con los peces, nada, no es cierto, si vamos a ir a ver unos peces allá en el mar de Oaxaca, allá en el Itzmo, señoras y señores, les guste o no, me encantan los peces, pero bueno, eso es lo que tal, el punto es de que, pues en esta ocasión, pues vamos a realizar nuestro viaje en Google, porque, pues, ¿qué creen? No hay presupuesto para otra cosa, ya esperemos que nos pague YouTube, pero bueno, espero les guste. Gracias por este video, denle like, compártelo por sus redes sociales, y no lo olviden, amigos, vamos a metalear este día, yeah. Bueno, amigos, pues ya llegamos a casa, ya desayunamos, pues ya, ¿qué le hacemos? Vamos a empezar, el calor está muy fuerte, así es que no se pierdan este video, suscríbanse, y compártanlo en todas sus redes sociales, y no lo olviden, amigos, vamos a metalear este día. ¡Yeah! Llegan hola. Hola, hola. Hola, hola. Es un relajo vestirse así, ¿eh? ¿Pone? Sí, es un relajo vestirse así. ¿Verdad? Pues. Ya viste todo lo que era el brazo. ¿Tarda uno en ponerse todo esto? Vamos a ver. Sí, sí, allá nos vemos. Y bueno, amigos, en este día, pues ya, este, vamos a llegar a lo que es una fiesta ismeña. Bien, ahí está, la chaparrita pelona. Ja, 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 ja. Nuevo cambio de look, pero bueno. Este, pero bueno, amigos, vamos acercándonos a la fiesta. Espero les guste este video, denle like, compártanlo, y pues empecemos esta meta aventura. Y para que no digan que es falta de costumbre, miren. Y aquí en la fiestecita. Pero bueno, nosotros estamos aquí echando unas cheluquis. Ah, está para el emblema, porque si no nos van a querer cobrar. Bueno, amigos, vamos a seguir disfrutando de la fiesta. Ahorita les muestro un poquito más de aquí, de una fiesta aquí en el ritmo. Espero les guste, compañeros, y no se despeguen. Gracias. Pero bueno, vean. No es que yo no quiera, me las traen. Ay, amigos, entonces no se despeguen, suscríbanse. Suscríbanse y vamos a seguir observando esta vez ya fiesteis niñas. Ay. Una delicia de aquí en el ritmo. Un caldo de res, pero aquí le llaman caldo dulce. Es caldo de res, pero de verdad, amigos, es una delicia. Es un caldito muy, muy, muy sabroso. Porque sabe dulce, no sabe ensalado, ¿verdad? Es una ironía de todo esto. ¿Verdad? No, chulada, ¿eh? Una de las delicias de aquí, de esta región del ritmo de Tehuantepec. Así es que vamos a seguir probando esta delicia y vamos a seguir grabando. Qué raro, ¿no? Siempre nos agarra el comiendo. Ay, qué raro. No, chulada, ¿no? No, chulada, ¿por qué? No, chulada, ¿no? No, chulada, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Que las cervezas lleguen y lleguen amigos! ¡Aquí por los generales la siesta! ¡Gracias! 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 ...esta... Ay no me digas, tengo voz maestro Jajaja Ustedes lo saben que no compañeros, yo solamente soy metalero Llegó a la zona yumeña y se aguanta Miren, hasta ya dos más las que ya tengo acá abajo Pero ni vos amigos, así es de una fiesta aquí en el ritmo Y pues... El calor está bueno Yo por más que quiera Hacerme tarugo no puedo Pero bueno amigos Este... Pues vamos a seguir viendo este video, espero les esté gustando La fiesta está muy padre Está muy bonita, de verdad que Algo muy bonito Venir aquí al ritmo y disfrutar de estas bellas tradiciones Este... Pues bueno, pues vamos a seguir observando Y vamos a seguir con esta meta aventura Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 No olviden suscribirse, compartan por sus redes sociales y no olviden amigos, sigan metaliando.